Bueno, nosotros vivíamos en un pueblo en la montaña, al lado de volcanes, en una casita, en un prado, con cuatro hijos, muy felices, muy contentos, y de golpe mi marido se ahogó en el mar, en la Costa Brava, estábamos de vacaciones ya el verano, y se ahogó delante mío y delante de mi hija. Lo que para ella significó fue un corte, un desastre absoluto y total. Fue como un desgarro en el cual no podía ni entrar. Ella fue la que lo sacó de abajo del agua, tuvimos que coger un barco que pasaba por allí. Bueno, nos llevaron con una zodia a ella, a mi marido y a mí a tierra y ella desapareció. Se me marchó, del horror que era que su padre se muriera. Tuve que ir yo sola con la ambulancia y con mi hija perdida allí. Y nos llevaron a un pueblo más cerca, a un hospital más cerca, que se llama Palamós. Y allí, a cabo de mucho rato de tratar de que respirara, el médico vino y me dijo está muy mal. Y yo le dije, siempre mi marido me ha dicho que si le pasa algo lo venga a buscar un helicóptero, porque pagaba un seguro que podía recogerle un helicóptero. Era como que entre los dos, desde que nos conocimos, sabíamos que él se moriría primero, que estaba muy sano, absolutamente sano, pero era como que para mí era una intuición de que yo sabía que yo tenía que hacer el camino sola después. Después de unos años, no sabía cuántos años, vino el helicóptero y estábamos mi marido, una persona, no sé, médico, no sé, y yo, y supe exactamente el momento en que realmente mi marido se fue, su alma se separó de su cuerpo. Y yo le pregunté al médico, es que se acaba de morir, digamos que cuando yo lo cogí del agua ya estaba muerto, pero aún había vida en su cuerpo, que es lo que intentaron, y no me dijo nada. Cuando llegamos al hospital, estaba sola, no había llegado nadie, me metieron en una habitacióncita, muy pequeña, y al cabo de un rato vino una persona, un médico supongo, y me dijo, señora, su marido se ha muerto, le acompaña el sentimiento, coge la puerta y se va. Yo ya lo sabía que estaba muerto, no me daba ninguna noticia, pero fue una cosa tan fría, tan fría, una cosa tan cerebral, tan poco humana, que pensé, mira, le ha tocado a él, de turno o a dedo, no sé cómo va, le ha tocado a él y me ha dado la noticia, no sabe ni cómo dármela, él no sabía que yo lo sabía. Salí y yo sabía que tardarían en llegar, una hora, una hora y media tardarían en llegar con los coches, toda mi familia. Y había un pasillo ancho y largo, y pensé, si tienes la capacidad de llegar al fondo del pasillo, podrás traspasar todo esto. Y claro que llegué, no me caí, mis piernas ya me llegaron. Y fue como la fuerza de decir, tiraré adelante con todo lo que hay ahí. Y esperé a que llegaran. Esto, como que lo tuvieron allí, pude irme a despedir de él. Y estaba enfadada. Ya he dicho que sabía que se moriría. Pero me enfadé, me enfadé con él. Y tuve que salir de su lado, claro, no te lo dejan mucho, perdí unos minutos porque tuve que salir de su lado para sacar todo el enfado. Y vino, y había pasado horas, vino mi suegra, o sea, su madre, y vio que salía, y me vino, pobrecita, ¿qué te pasa? Digo, déjeme, 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 ya me está pasando, ya me está pasando. Y luego pude volver a ir con él y poderme despedir. Decirle adiós. Todo esto que cuento es para ver cómo se dice a la gente. Igual que yo estaba sola, ahora imaginemos una persona que no sabe que se está muriendo, lo lleva al hospital, está sola, no tiene a nadie más. Y de golpe van y le dicen de esta forma. Encuentro que es muy duro y que se puede hacer mucho mejor. Tan solo alguien hubiera venido conmigo, me hubiera dicho, vamos a tomar algo calentito, me hubiera acompañado hasta que hubieran venido o hasta que yo me hubiera repuesto y pudiera marcharme, pongamos el caso, que estuviera sola, que no tuviera a nadie más conmigo. Solo un poco de cariño es tan distinto, cuesta tan poco, que vale la pena pensarlo. Vale la pena organizar algo en los hospitales para estos momentos tan, tan, tan duros. En aquel momento tenía un hijo muy enfermo. Para mi hija lo que he dicho fue un quebrarse, un partirse. Ella era una tenista profesional, tenía 14 años, pero ella, bueno, el tenis era el todo. Y un día me dijo, mira, es como que yo soy una redonda, una circunferencia. Una parte es el tenis, otra parte es papá y otra parte eres tú. Se me va papá, se le rompe la espalda, digamos, se le machaca la espalda, no puede jugar a tenis y solo me tenía a mí. Es como que todo esto era ella. Y ella ha tenido que reconstruirse a que no fuera su papá, que se marchó su tenis, que se fue a paseo, y yo que estoy a su lado. No es tanto, sino reconstruirse y encontrarse ella y coger la fuerza de ella misma. Esto ha sido un proceso largo, muy duro para ella, porque su padre era lo mejor del mundo y los que quedamos siempre somos los que recibimos todo el dolor, la rabia, el enfado de los que se han marchado. Otro de mis hijos estaba muy enfermo, tuvo unas crisis muy fuertes y fue muy duro, muy duro poder atravesar todo lo que para cada uno de ellos significaba quebrarse el paraíso en el que vivíamos y encontrarse en que para ellos la familia se había roto. Y yo les dije, no, 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 la familia no se ha roto, la familia somos nosotros y nosotros podemos reconstruirnos sin papá. Él está, pero no está. Para mí, ya desde pequeñita que se me habían muerto mis abuelos, cuando tenía siete o ocho años, cuando me dijeron que se habían muerto, que se murieron uno detrás de otro porque eran muy mayores, como pajaritos se fueron los dos juntos, era esto, marcharse y volar a otro espacio. Y para mí lo tenía muy claro siempre, vamos a otra conciencia, a otro espacio, a otra dimensión. Esto es lo que es para mí la muerte. Venimos de y vamos a. Y en este tiempo, corto, medio o muy largo, en este tiempo vamos haciendo camino para poder marcharnos mejor que hemos venido. Este es mi razón de ser de lo que es la vida, de siempre. Entonces, al morirse, mi hermana, que tengo cuatro hermanas que somos como una piña que me ayudaron muchísimo, aparte de mis amigos y bueno, que tuve una gran ayuda, una de ellas me dio el libro de la muerte en amanecer de Elizabeth Kubler-Ross. Este libro fue como abrirme los ojos a un espacio mío que yo habría querido hacer, ser médico, para poder ayudar y pensé, mira, puedes ayudar desde otro espacio. Y como que no tengo miedo a la muerte, puedo estar al lado de alguien que se está muriendo, acompañándolo, sencillamente acompañándolo porque no tengo miedo. Entonces lo puedo acompañar a estos pasos que él había hecho o ella. Y entonces me preparé. Me preparé a mi manera, a mi forma, hasta que me pareció que ya podía empezar. Y no encontraba sitio porque yo no me preparé estudiando una carrera de psicología o de curas paliativas, las que entonces no había, bueno, de acompañar a curas paliativas. Entonces se hizo el primer congreso en España, en Vic, se hizo el primer congreso de curas paliativas que fui y que hubo gente maravillosa y otros que pensaban, bueno, pero están hablando desde la mente, no hablan desde el corazón, no hablan desde el espacio que el enfermo necesita. Allí fue como muy claro ver cómo se podía estar al lado de alguien que sufre. Y en este intentar encontrar dónde poder ser voluntaria, sencillamente voluntaria de enfermos terminales, vino Elizabeth Kubler-Ross aquí en el 92. Y cosas de la vida, puedo estar toda la semana con ella, hacía de chofer. Y para mí fue maravilloso, maravilloso poder vivir con ella esta semana. Y ella fue como que me abrió la puerta y me dijo, has de empezar, empieza, empieza, que hay mucho trabajo por hacer y has de empezar. Me invitó a un curso allí, al lado de Washington, donde le quemaron luego, acabo de un año si le quemaron su casa. Y ya después de las olimpiadas en el 92 y en el 93 se me abrió una puerta y pude entrar en el Hospital del Mar, de Barcelona, donde en aquel momento había una planta de enfermos, no sé cómo le llaman, de infecciosos, no sé cómo le llaman, que es donde estaban los de sida. En aquel momento el sida estaba en plena ebullición. Y allí pude entrar y pude empezar a hacer acompañamiento a estos enfermos. Pero allí, como que era el sida, había mucha gente que estaban en la droga. Y entonces yo vi que, bueno, aquello era como un paseillo de venta de droga, diciendo que eran voluntarios, iban y vendían droga. Y entonces, bueno, se me ocurrió decirle a alguien que si quería, pues podía organizarles un poco un voluntariado para ver si poníamos un poco de orden. Y se cerraba esto de la venta, como voluntarios iban y vendían droga. Y bueno, pues me dijeron que sí, porque ellos también lo estaban viendo, que a aquello se les estaba escapando de las manos. Y me lo dejaron organizar, no me conocían de nada, pero me lo dejaron organizar. Y ahí empecé el cambio de ruta del que yo me había planteado. Yo quería estar al lado del enfermo y entonces tuve que estar al lado del voluntario que iba a ver el enfermo. Bueno, pues la vida me llevó por este otro camino. Al mismo tiempo, como que Elizabeth me dejó contestar las cartas de las personas que escribían el libro, que escribían al haber leído el libro de la muerte en amanecer, tanto de España como de toda Sudamérica, entonces yo contestaba las cartas y eran muy, muy, muy dolorosas algunas. Y lo que yo podía escribir era tan poquita cosa que pensé con la editora, que era Pilar Basté, la que hizo su primer libro sobre todo esto, fue con Elizabeth. Entonces empecé a escribir, empecé a hacer, le dije, mira, ¿por qué no hacemos una reunión? Y hablamos del libro. Con todas las cartas, al menos de Cataluña, más allí ya no podemos ir porque no vendrán, pero los de Cataluña nos mandamos una carta que tal día nos reunimos y hablamos del libro. No somos Elizabeth, pero sí que podemos comentar el libro y que es para nosotros. Y así lo hicimos y de allí salió también, sin pensarlo, hubo un padre que se le había muerto, un padre y una madre, que se le había muerto un niño de tres o cuatro años, y el padre estaba, era como una bomba a punto de explotar, de tanto dolor, de tanta rabia. Y el chico este empezó a hablar y empezó a sacar, 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 y fue como una tormenta enorme, con truenos y rayos, y que poco a poco, poco a poco, aquello tan negro se va desvaneciendo y poco a poco se fue calmando, se fue calmando su mujer, iba llorando, como la lluvia que iba sacando, y como con una tranquilidad de decir, al final ha podido explotar, ha podido sacar, porque ya llevaban un año y el padre solo era trabajar, 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 tirar adelante y va, 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 va y no hablemos. Y allí pudo sacar todo esto. Después, con una circunstancia de una potencia tal, significa que todos tuvimos un gran movimiento dentro nuestro, de tanta emoción. Y algunos reaccionaron de las personas que estaban, digamos, ocho o diez, unos reaccionaron de una forma y otros reaccionaron de otra. ¿Qué pasó? Aquellas personas que habían tenido una pérdida reaccionaron de una forma absolutamente distinta de las otras. Las otras decían, bueno, pero recuerda que tienes otro hijo, asistar por el otro hijo. O sea, era como que, la verdad es que fue muy potente, pero como que querían tapar el dolor. En cambio, los otros entendían el dolor. Y entonces les dije, para la próxima reunión intentaré encontrar a alguien que quiera, y se ha de partir, este grupo se ha de partir, los que les interesa el libro y los que tienen una pérdida. Hemos de hacer dos grupos. Y pensé, bueno, ya encontraré a alguien que quiera llevar el grupo, pero este alguien no lo encontré, porque en aquel momento nadie hacía esto. Y se pasaba el mes y se me acababa el tiempo y no encontraba a nadie, y entonces, bueno, cuando me los encontré allí, dije, pues continuaremos haciendo lo que hicimos el otro día. Oh, pero tú no eres psicóloga. Vosotros no os preocupéis. Que yo he estado 24 años con mi marido haciendo grupos de matrimonios y continuaremos como el otro día. Y así lo hicimos. Y ahí estamos. Bueno, hay una etapa, en mi caso, hay una etapa en la que, la primera, en la que hay una serie de emociones totalmente opuestas, que no entiendes. Unas que te surgen de enfado, otras de añoranza enorme. O sea, salen toda una serie de emociones, que estas emociones las has de ir entendiendo. O sea, si estás enfadado, ¿cómo lo puedes añorar? A ver, ¿dónde estamos? Porque te enfadas. ¿Qué hay detrás de este enfado? Bueno, todo esto fueron estos años que yo estuve en este tío vivo, no sé qué sea de llamar, con todo el desbordamiento de emociones, claro, de mis hijos, y con la enfermedad, y con todo lo que pasó. Entonces, yo tenía que estar por mis hijos y tenía que estar por mí. La enfermedad de mi hijo era muy dura, ya había empezado antes de que él se marchara. Fue muy dura y esto me cogió mucho tiempo, porque tenía que estar por él. Tuvo una enfermedad bipolar, de la cual cosa es emergencia absoluta y total. Yo necesité, en un primer tiempo, el tiempo que yo tenía para mí, de poder entenderme, de poder ir entrando en cada uno de los espacios que mis emociones me llevaban. Y poder, digamos, poder cuidar aquella parte de mí que estaba enfadada o que se sentía abandonada, que me había dejado con todo aquello y que yo tenía que llevar sola. Y me enfadaba, me enfadaba con él, me decía, buen momento te has ido. Al mismo tiempo él la añoraba, al mismo tiempo lo sentía que me ayudaba. Para mí, claro, como que está en otro espacio, en otra dimensión y siempre lo he tenido muy claro, que cuando alguien muy querido se nos muere no podemos cogerlo y no dejarlo marchar. Hemos de dejar que haga su espacio. Con él también lo tuve muy presente. Claro, son vivencias que tienes por ahí, que al principio es como un volcán, que tu cuerpo se resiente. Me acuerdo que tenía aquí un beso, que no me dejaba respirar, pero que por mi experiencia, si todo esto tú lo puedes ir cuidando, aunque ya te digo que lo cuidaba, mis dolores los cuidaba a ratitos porque no tenía el espacio para mí, porque había una emergencia muchísimo más grande aún que mi dolor por la pérdida de mi ser querido. Pero pude ir haciendo todo este proceso de ir entendiéndome qué me estaba pasando y qué estaba saliendo, porque con una pérdida, me digo, es como un volcán que sale todo lo que estaba allí escondido. Y esto se necesitan años para poder ir viendo este volcán y ver qué hay allí y qué yo hago con este volcán que me está quemando. ¿Qué hago? ¿Hago algo? ¿Intento taparlo? Pues no, no. Para mí fue no. Unas cosas las dejaba para otro momento. A lo mejor tardé cinco años en hacer un... Por ejemplo, me costó cinco años no sentirme abandonada, saber por qué me sentía abandonada, de dónde venía este abandono. Si precisamente yo sabía que él se marcharía antes ahí en la listilla y luego se siente abandonada. ¿Qué pasa ahí? ¿De dónde viene el abandono? Bueno, pues necesité muchos años para entenderlo y tenemos todo el espacio de nuestra vida para poder ir haciendo esto. Cuando hacemos una limpieza profunda de una emoción potente, esto nos da vida. Porque estas emociones lo que nos sacan es la vida. Al principio sobrevivimos, yo era como un apagafuegos, sobrevivir. Pero luego, si vas entrando ahí, en estos espacios que la vida te ha puesto ahí delante para que puedas entrar, entonces puedes ir abriendo puertas de espacios tuyos en los que te dices, bueno, pero ¿cómo yo he podido recorrer todo este camino? Vas sintiendo lo que realmente tú eres, no eres solo este volcán, que sale fuego y piedras y lo quema todo. No, 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 eres muchísimo más. Y estas son etapas que hemos de ir pasando hasta poder llegar al punto en el que decimos, ahora vivo. Y a lo mejor ahora estoy viviendo muchísimo mejor que antes de que explotar el volcán. Es poquito a poco, es poquito a poco, poquito a poco. Claro, los dos primeros años son apagafuegos, en mi caso y en muchos casos. Porque apagafuegos pues es solo para ti también. Los dos primeros años son imprescindibles de darte este espacio, de dejarte que las cosas vayan al ritmo que necesitas y poquito a poco, y si no tienes ganas de hacer nada pues quedarte debajo de las sábanas. Porque primero has de pasar el primer año, que significa la celebración de, el santo de, las vacaciones de… y ver qué pasa, cómo lo vives, qué desastre hay en la familia. El segundo año, cómo que ya sabes de qué va, las navidades, ya sabes aquello que tú no puedes y con lo que puedes. No, mira, el año pasado llegué hasta aquí. Esto ya sabes que el año pasado pudiste, este año tienes un poquito más de fuerza. Entonces el segundo año es como un volver a pasar lo mismo pero ya con un poquito más de energía, un poquito más de luz. El tercer año ya es otro camino. También depende de cada uno de su salud, porque si mi salud se está resintiendo de todas estas emociones, por postres está mi cuerpo, que lo tengo que cuidar y que no me da fuerzas. Yo esto no lo pasé, porque mi cuerpo siempre ha estado ayudándome, porque considero que mi cuerpo es sagrado y yo tengo que cuidarlo también mucho. Y cuidar mi cuerpo significa entrar en mis emociones. Yo tuve una maestra, que fue mi madre, en emociones. Mi madre era un desbordamiento de emociones. Y fue una maestra, me enseñó qué significan unas emociones desbordadas y cómo tu cuerpo puede estropearse. Es que se le estropeó. Y estuvo quince años con un ictus que la llevó al camino de la amargura hasta que se pudo morir. Entonces yo viví todo esto. Y viví con un padre que era lo opuesto, ¿verdad? ¿Cuál cosa? Benditos padres. Las emociones porque ellos me enseñaron. Ni puedo cerrar mis emociones, ni puedo dejarme llevar por ellas, por el remolino de las emociones. Y esto es lo que he hecho. Y esto me ha ayudado a cuidar mi cuerpo y a que no se me estropee. Entonces esto, claro, me fue más fácil poder sobrevivir al remolino de emociones que estaban conmigo y a mi alrededor, y todo esto se fue calmando. Ya te digo, al cabo de cinco años pude entender el sentimiento de abandono, entonces ¿cuánto tiempo? Cada uno, cada día yo voy haciendo limpieza de todo esto, de mi vida, porque esto es parte de mi vida, pero están todos los años de antes, mis 45 años que había vivido antes. Tiempos, bueno, más o menos, dos o tres años los necesitamos todos. Pero estos tres años son como para empezar a decir, bueno, ahora ya sé por dónde ando, ahora ya tengo el suelo un poco más bien puesto y ahora ya se me están sacando estos nudos que cada uno los siente de una forma u otra. Y a partir de ahí ir haciendo camino hasta poder llegar a decir gracias, Josep, se llamaba mi marido, gracias por haberme hecho este regalo de dejarme sola. Y poder yo llegar sin ti donde yo quería llegar y donde aún no sé dónde llegaré, aún me falta. Pero sabiendo que él está conmigo, él hace su camino, pero él está conmigo, él está con nosotros. Y esto, bueno, me pueden quemar viva que yo continuaré diciendo, él está con nosotros. Y él nos ayuda, pero él hace su camino. Y yo no lo retengo. Y yo no lo retengo. Y yo no lo retengo. Y yo no lo retengo.